Hey, what it is? El Pocho, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Quiero invitarlos aquí al Behind the Scenes, para que watchen cómo vivimos en este video que está por salir, que se llama Traficando Rimas, primer sencillo del álbum, con mi compa Neto Reino, chequenlo, espero les guste. Este tema tiene mucha importancia porque fue realizado en una etapa en donde yo estaba pensando ponerle una pausa a mi carrera y gracias a Dios se presentó la oportunidad de conocer a mi compa Alex, que lo conocí aquí en Monterrey en un video donde se grabó en la zona centro y pues ya hablando con él, él me presentó una historia o me platicó una historia que pasó, se me hizo muy interesante a mí porque le pasó a Del Records y de volada pues me identifique con la situación ya que ya platicándolo yo con Alex, me mandó una pista y ya desde esa pista nació la idea del tema del Traficando Rimas. El día que me llegó a mí la pista, yo estaba en un estudio allí en Monterrey, en el centro con mi compa Neto y ese día pues de volada me dice, ¿qué onda perro, vamos a darle a ese beat, se ve bien chido? Y en corto pues le dimos, nos pusimos ahí a escribir la canción, la la escribimos en menos de dos horas, todo fluyó con madre en chinga y pues es lo que van a escuchar el 20 de noviembre. El proceso del video estuvo muy divertido porque mi equipo y yo armamos todo el concepto desde el guión hasta lo que van a ver en el video, toda la historia que tiene, que básicamente son dos raperos, dos artistas que se dedican a vender su talento, sus flows y pues ya empieza a generar mucho tráfico. El video que estamos armando ahorita Neto Reino, el Pocho, un saludo para Dell Records, Trax of Ray en el lente, baby, aquí andamos, behind the scenes. So, básicamente el mensaje que queremos dejar con esta canción es que no dejes de luchar por tus sueños, porque uno nunca sabe que tan cerca está para lograrlo, sigue dándole, sigue taloneándole, sigue buscando y aprovechando las oportunidades que te da la vida, nunca es tarde para terminar lo que tanto ha seguido, porque para todos sale el sol, puro pa' adelante compa'. Traficando rima, aquí no duermo, traficando rima en mi cuaderno, traficando rima, esto es eterno, traficando rima, desde el infierno, sé que soy un traficante maleante pero yo solo tráfico rima, desde la cima cambio el rima, sé que tengo y muevo libras pero son libretas llenas con mi rima, tengo terceros y en la mira. Y muchas gracias por watchar este behind the scenes, esperen el nuevo álbum, el Mexican Dream, desde Monterrey a todo el mundo, del Records, del Pocho, puro pa' adelante compa'. ¡Ey!